La imposición de las cenizas viene de una antigua tradición hebrea. Los judíos se cubrían con cenizas después de haber pecado como preparación para algún acontecimiento señalado. La práctica del miércoles de ceniza se remonta al siglo IV. Miércoles de ceniza que nos recuerda que nosotros somos eso, somos polvo, y que al polvo tenemos que volver. Este es el tiempo de cuaresma. Hace un año no tuvimos la oportunidad de vivirlo, por la pandemia y todo lo sucedido. Este año tenemos la oportunidad. Las cenizas tienen sentido simbólico de muerte y caducidad, pero también de humildad y penitencia, una tradición que hace parte de la cultura de muchos pueblos debido a la gran cantidad de feligreses que recurren a esta práctica para visibilizar la fe y creencia particular. Este año, como hemos visto, ha sido muy bonita. De verdad que la comunidad se ha acercado, ha vivido esta experiencia, y de verdad que da un gusto ver nuevamente el templo lleno. Pero no solamente es el templo lleno, sino es que la gente se acerca a vivir esa experiencia de la fe, de la entrega. Esto es un poco del trasfondo histórico de uno de los días más importantes para quienes profesan la fe católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!